Asomado al balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco se refirió este miércoles en su mensaje de Navidad a las tinieblas que se abaten sobre el mundo, y pidió esperanza ante las agitaciones sociales y políticas en varios países de Latinoamérica, además de recordar la situación en Siria, Líbano o el drama de la migración. El pontífice comenzó su mensaje observando que hay tinieblas en los corazones humanos, en las relaciones personales y las familias, así como en los conflictos económicos, geopolíticos y ecológicos. Por ello, Francisco pidió que Cristo sea la luz para tantos niños que sufren la guerra y los conflictos en Oriente Medio y en diversos países del mundo. Como ya es habitual, en el mensaje del Papa Francisco para la Navidad, abandonó la alegría del nacimiento de Dios expresado en la Misa del Gallo, para ir enumerando las injusticias y los numerosos conflictos presentes en el mundo. Jorge Bergoglio deseó así, consuelo para el pueblo sirio, que todavía no ve el final de las hostilidades que han desgarrado al país en este decenio. Un punto que también destacó fue el recuerdo para los migrantes, que bajo distintas causas deben emigrar con la esperanza de una vida mejor y segura. Después el Papa otorgó la tradicional bendición, Urbiet Orbi, y afirmó que todos estamos llamados a dar esperanza al mundo.